Bueno, ¿quieren adivinar qué hacen los guatemaltecos cuando estamos de fiesta aquí en Chiquimula? Pues estoy acompañada de los moros ya que es el primer día de la feria, estamos aperturando totalmente este día, disfrutando del gran desfile acá en Chiquimula, así que prepárense porque tenemos muchísimas sorpresas para que usted sepa qué hacen los guatemaltecos, así es, de fiesta. Hoy estamos en Chiquimula, un sol esplendoroso, un calorcito delicioso, como 6 libras de yuca con chicharrón entre el estómago, muy contentos. Y en esta feria no solo hay belleza, muchísimas cosas para disfrutar, sino también me encuentro en una de las carrozas más hermosas de todo el desfile y me encuentro aquí con... Lisa María Díaz. Ok, y cuéntanos, ¿cuál es lo que representa esta hermosa carroza? Nosotros representamos al gremio de ganaderos de Chiquimula. Así es, bueno, ¿y qué más sorpresas crees tú que tiene todo este desfile? Pues mucha alegría y todo, porque ya que es el desfile de la feria y representan colegios, señorita Chiquimula, flor de la feria y bandas y todo. Bueno, fíjese usted, estamos en una tierra bendita, en una tierra en donde la calidez, no solamente de su clima, sino de la gente, de sus tradiciones, del corazón de cada uno de los habitantes de esta bendita tierra, es único y proyecta una esencia que dentro de todos los departamentos de Guatemala nos hace sentir verdaderamente orgullosos de haber nacido en Guatemala. Y estoy hablando de la Perla de Oriente, así es, de Chiquimula. Y estoy en compañía de mi buena amiga Marían Corzo y de un personaje muy especial, un gran amigo Carlos Garnica. Fíjese usted, aquí donde ve al hombre este, es uno de los cerebros que están detrás de toda la organización de la feria titular de Chiquimula, una feria que de verdad nos ha dejado asombrados. Carlitos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien Nelson, muchas gracias, gracias por venir a esta Perla de Oriente, a esta cuna de la cultura que es de ustedes. Muchísimas gracias, ¿orgulloso de ser chiquimulteco? Por supuesto. Marían, tú estuviste participando como artista invitada en la elección de la señorita Chiquimula. A ver, contanos un poquito de esa experiencia. Bueno, quiero contarles que estuve maravillada, es impresionante el trabajo que ha realizado Carlos Garnica y es que vale hacerle el mérito, Carlitos, de verdad, se lucieron a no más poder. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad fue un evento de nivel internacional, Carlitos. Yo quisiera, bueno, que usted nos dijera de ahí de alguna forma, de todas las personas que nos están viendo, ya que sabemos que estamos de fiesta, quisiéramos que usted le dijera a todos nuestros amigos que nos ven, ¿por qué es que tienen que venir a esta tierra de la cual es muy fácil enamorarse, Carlitos, por favor? Bueno, porque somos unas personas cálidas, ya lo habíamos dicho, somos unas personas fiesteras, nos encanta la fiesta, nos encanta la bulla, la alegría, la algarabía, nos encanta... ¡Gracias!